Pues esta semana hemos visto, como seguramente la audiencia ya ha estado siguiendo también esta nota que salió sobre la visita del presidente del INE, todavía presidente del INE, aunque está a unos cuantos días de dejar este cargo como autoridad del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba, para finalizar su gestión, acude a Nueva York y a Washington a presentar un informe. De hecho, ahí especifica en el reporte del INE que el presidente va a acudir, tanto a Washington como a Nueva York, a reunirse con las principales agencias de Estados Unidos, como son la ANED, la National Endowment for Democracy, que es la Fundación para la Democracia en Estados Unidos. La USAID, con el Woodrow Wilson Center y otros organismos que probablemente la audiencia, algunos ya hemos escuchado de estas agencias, pero creo que ahí es muy importante dar un poco de contexto, porque estas agencias se crearon en el gobierno de Ronald Reagan, particularmente, por ejemplo, la USAID, pero el antecesor de la USAID, pues era la CIA. La CIA que dio y operó los golpes de Estado en muchos países, el primero de ellos, que fue laboratorio del neoliberalismo en el mundo y de hecho en América Latina, en Chile, con el gobierno de Salvador Allende en 1973. Se da el golpe de Estado al gobierno electo democráticamente de Salvador Allende, apenas un par de años de iniciar su gobierno. Se da el golpe de Estado operado por la CIA. En ese momento eran golpes de Estado todavía mucho más violentos, descaradamente operados por una agencia del Estado, en este caso el Estado norteamericano. Pero a partir del gobierno de Ronald Reagan, todavía en pleno contexto de Guerra Fría, se crean estas agencias como un supuesto ente privado, como organizaciones no gubernamentales, para aparentar que son organizaciones para la cooperación, para el desarrollo internacional, con las que Estados Unidos tiene una figura legal para actuar al interior de los países, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Y ya estas agencias han tenido éxito en estos golpes de Estado. Por ejemplo, lo vimos en el 2014 con el Maidán en Ucrania, cuando se dio el golpe de Estado, para imponer a un gobierno que fuera títere a los intereses y servil a los intereses de Estados Unidos. Lo vimos también en Georgia, lo vimos en Túnez, lo hemos visto en América Latina, para no irnos tan lejos y para ver casos mucho más cercanos. Pues sencillamente en 2019, cuando se dio el golpe de Estado a Evo Morales, un presidente electo democráticamente, en esa coyuntura, la USAID opera, y principalmente en ese caso la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, opera para auspiciar y promover el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Y su bandera siempre ha sido la democracia, y eso no es casualidad. Por eso creo que es muy importante conectar todas estas experiencias que ya ha habido en otras partes del mundo, con lo que hoy sucede en México y con la narrativa que ha tenido la oposición en México, que no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad la narrativa que ha mantenido el INE, la narrativa que han mantenido los partidos de oposición, que han sido alineadas al discurso que ha operado Estados Unidos en todo el mundo para promover estos golpes de Estado. Como ya te decía, fue el 2019 en Bolivia, fue apenas este año en Perú, con el golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, y nada más y nada menos que en Venezuela. También en 2019, cuando se autoproclama Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, una figura que ni siquiera existía en la Constitución. Sí, que terminó siendo ya el ridículo. Que terminó siendo el ridículo, pero así de desacreditadas están estas agencias y organizaciones como la OEA.